Hola, mi nombre es Tom Quiero enseñarles como viene el cobre Aquí tenemos Número 2 Número 3 Número 1 Cuando esto viene lo cogemos y lo separamos Y lo trabajamos en esta máquina Ahí lo cortamos Y lo dejamos ready Para mandar A donde va Esta es la manera Que trabajamos, cortamos aquí Cortamos el El codo Y separamos las piezas Ok, cuando viene así Nuevo Pero viene mucho glue El número 3 Todo este número 3 Número 2 Número 10, gracias